Salome a todos, Pesajim 6. Hoy aprendemos que las preguntas y respuestas no son sólo para el ceder de Pesaj. Se enseñó. Uno pregunta y enseña las leyes de Pesaj 30 días antes de Pesaj. Como se trata del Talmud, no se trata de una afirmación abstracta, sino de algo que los rabinos aprenden en el Tanaj. Así es como Moisés estaba de pie en el monte, en el momento de la primera Pascua, el 14 de Nisan, y advirtiendo al pueblo sobre las leyes de las segundas Pascuas, Pesaj Sheiní, que ocurrió un mes después, el 14 de Iyar. A ver un minuto. Pesaj sólo se celebra una vez al año. ¿De qué se trata este segundo Pesaj? Números 9 registra Que cuando Israel fue a celebrar el primer Pesaj en el desierto, algunos de ellos estaban en un estado de impureza ritual. En ese momento celebrar Pesaj consistía principalmente en sacrificar un cordero pascual, lo cual tenía que hacerse en estado de pureza. Moisés rápidamente consultó con Dios y le explicó que aquellos que tenían que no celebrar Pesaj debido a impurezas, debían celebrar una ceremonia, una ceremonia de segundo Pesaj, una ceremonia de reposición. Exactamente un mes después de la primera, sacrificando y comiendo el cordero pascual, el 14 de Iyar, de acuerdo con todas las leyes habituales de Pesaj. Dado que Moisés efectivamente estaba enseñando a estos hombres las leyes de Pesaj 30 días antes de Pesaj Sheiní, o sea, de la Pesaj de reposición, los rabinos aprenden de esto, que uno siempre debe enseñar las leyes de Pesaj durante 30 días antes de la festividad, ya sea que esté en forma o no, para observar las Pascuas Pesaj en su tiempo apropiado en Nisan, o en la fecha de recuperación, que es un mes después. Aún hay más. A partir de pasajes de números, los rabinos entienden que no se trata sólo de enseñar, sino también de preguntar. Después de todo, el pueblo que era impuro, vino y le preguntó a Moisés qué debía hacer. Y Moisés a su vez preguntó a Dios, preguntar y responder van de la mano. Lo que vemos desde aquí es que la práctica judía no sólo se basa en la palabra de nuestros grandes líderes y maestros como Moisés, sino también en las preguntas y solicitudes de hombres y mujeres a lo largo de nuestra historia, quienes, aunque a menudo no son recordados por sus nombres, han contribuido significativamente y contribuyen a la formación del pensamiento judío, la ley judía y la práctica judía. El pueblo judío siempre ha buscado promover el cuestionamiento. El Talmud en sí es una serie de preguntas y debates. El rabino Jonathan Sack, nos recuerda en un ensayo titulado El arte de hacer preguntas. El físico judío ganador del premio Nobel, Isidore Ravi, aprendió a ser científico de su madre de esta manera. Cuando los niños regresaban de la escuela y les preguntaban, ¿qué aprendiste hoy? Mi madre solía preguntar. Itzi, hiciste una buena pregunta hoy. Sack se explica además. En la yeshiva, el hogar del aprendizaje talmúdico tradicional, el mayor cumplido, como esto puede darle a un estudiante, es Du fregst a gute kashen. Está en yiddish. Significa tú haces una buena pregunta. Hacer una pregunta en sí mismo es una profunda expresión de fe. Como creían que había una respuesta, el pequeño grupo de personas anónimas en números nueve le hizo una pregunta a Moisés. Moisés, a través de la fe, acudió a Dios en busca de una respuesta. Y a través de Moisés, Dios dio esa respuesta. Es por eso que los rabinos alientan a hacer preguntas. Durante el mes previo a Pesach, en la mesa del ceder y durante todo el año, porque al hacerlo, reflexionamos sobre nuestra fe, nuestra fe en Dios y sobre la fe que Dios tiene en nosotros. siempre dije lo importante siempre es la pregunta. Mucho más que la respuesta. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.